La Palabra de Dios es vida. Ilumina nuestro corazón y alimenta el alma. Radio Natividad presenta el Evangelio de hoy. Un saludo a todos aquellos hermanos que nos escuchan y nos ven a través de este canal de YouTube. Hoy el Señor a través de su Palabra en el capítulo 11 del versículo 5 al 13 del Evangelista Lucas nos invita a confiar más en Él y a través de esta confianza nosotros manifestamos que realmente esperamos en Él. A ver, el Señor nos dice, pidan y se os dará, busquen y encontrará, llame y se os abrirá. Así que vamos nosotros a dar esos pasos para que el Señor en su obra siga actuando en cada una de nuestras vidas. No es que el Señor no quiera atender, no es que el Señor no conozca sus necesidades, No es que el Señor no conozca qué es lo que usted necesita, sino que Él quiere que nosotros nos arraiguemos cada día más a Él para que ese gozo de nosotros buscarle para que Él nos responda, nos permita acercarnos cada día más a Él. Y si el Señor tarda, no nos angustiemos, el Señor tarda para que cada uno de nosotros nos demos la oportunidad de que en nuestro corazón, de que en nuestra vida crezca su amor. Así que vamos a hacer como aquel profeta, el profeta Daniel, en un intento que hizo de orar a Dios, dice la palabra, el Señor lo escuchó. Quiere decir que el Señor escucha nuestros intentos, cómo será un corazón contrito, cómo será un corazón que se dona, un corazón que se fija plenamente en Dios. Confiemos en Dios, confiemos en su palabra. A pesar de que nosotros sintamos que nuestra oración a veces no se escucha, no quiere decir que la voluntad de Dios es hacer lo que yo quiera. No, la voluntad de Dios es hacer lo que Él sabe que nuestra vida necesita. Y si posiblemente en su vida algo no se ha dado como usted lo quiere, es porque el Señor le está preparando para cosas mejores, más grandes y especiales en su vida. Pon tu confianza en el Señor. Te aseguro que Él te dará la gracia de su respuesta. Hoy te quiero dar la bendición a ti y a todos los tuyos, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.